Y no, ya debes derrotar, güey, eh Aguanta, aguanta Buenas, Scraxy Ya me abrieron, este... Muerto, güey Tengo otro, eh Muerto, güey Tengo ventana uno, güey Tengo otro en construcción y en ventana que el otro... No puedo apoyarte, güey No, ya, en ventana ya no hay nadie, Scraxy Ya te cierro, güey Se fue hacia habitación, güey No, se fue hacia habitación, está con Chino, güey Se fue hacia habitación, hacia allá donde está el bridge ¿Lo ves? Esta madre Hacia allá, güey Espérame, 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 espérame Gracias Ahí están, eh, Chino No lo escucho, güey No lo escucho, güey Reload Muchas gracias, Chino Puto Chino Güey, lo estábamos gualeando todos y nadie le damos Mira, yo le estaba esperando hasta de cara para ver dónde estaba, güey Buena, 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 güey